Bienvenidos amigos al resumen de la etapa número 5 de la Vuelta a Ecuador 2020, es la penúltima etapa de esta carrera ciclística, hoy se llama esta etapa Jonathan Caicedo en honor a este ciclista ecuatoriano, recorreremos 130 kilómetros con salida desde Playón de San Francisco hasta Atuntaki, este es el perfil de la etapa del día de hoy amigos. De los 120 ciclistas que partieron en la primera etapa, hoy solo 87 ciclistas tomaron la partida en esta que ya nos dejaron atrás, pues algunos abandonos, algunos que sufrieron caídas y pues no pudieron continuar. La situación de carrera nos mostraba en un principio Byron Guamá del Team Best PC y Jimmy Montenegro en la selección de Ecuador, estaban en fuga 56 segundos del pelotón, después de esta la situación de carrera ya mejoró, resulta que se les pegó Richard fuera, este ciclista están ahora ya a un minuto y un segundo con respecto al pelotón. Noticia también de interés que el ciclista Richard Carapaz está allí en esta caravana, los carros acompañando a sus corredores, a sus compañeros, a todas estas personas que están hoy disputando esta etapa. Los tres ciclistas seguían en fuga, seguían aumentando la ventaja, se mantenían allí. Y pasaba el primer premio de montaña que es el Altos del Playón, un premio montaña de segunda categoría. Jimmy Montenegro de la selección ecuatoriana pasaba en primer lugar ganándose 7 puntos, segundo lugar para Richard Huera de la selección también de Ecuador, obtuviendo 4 puntos. Tercer lugar Byron Guamá del Team Best PC, 2 puntos y en la cuarta posición Pablo Caicedo del Team Best PC con 1 punto amigos. Ahora pasaban el segundo premio de montaña del día que se llama Julio Andrade, es un premio de segunda categoría. Jimmy Montenegro en la primera posición, Richard Huera segundo, tercero Byron Guamá, cuarto Romel Caza. La situación de carrera nos mantenía ahora con un minuto y 20 segundos de los jugados que eran Guamá, Montenegro y Huera. Ya pasaba la situación de carrera, los 11 corredores se empezaron ya allí a pegarsele a ese grupo de los 3 escapados y pues estaban ya 53 segundos de los punteros. Era el segundo grupo persecutor con respecto a la fuga. Joel Burbano sufría un pinchazo del equipo sin fronteras, lograba recuperarse y sobre todo mantener la posibilidad de una etapa el día de hoy. Pasábamos la meta volante de San Gabriel, allí pasaba Byron Guamá en la primera posición con 5 puntos. Richard Huera en segundo lugar obtuvía 3 puntos. En tercer lugar Jimmy Montenegro de la selección ecuatoriana con 1 punto. Byron Guamá, Montenegro, Richard Huera. Ahora ya les habían perdido ya 10 segundos, tenían un minuto y 10 segundos con respecto al grupo persecutor. La situación de carrera nos mostraba ya en el kilómetro 55 para meta. El grupo de punteros ya tenía 2 minutos y 30 segundos con respecto al pelotón. Se aproximaban allí al sector de El Juncal donde ya aumentaron un poco más la distancia a 2 minutos 45. La situación de carrera mostraba que los 11 ciclistas que estaban allí persiguiendo a los punteros querían obviamente alcanzarlos y aumentaban la velocidad hoy en esta etapa. La meta volante de Carpuela era otra meta donde pasaba Richard Huera en la primera posición. Tercero Jimmy Montenegro y segundo Jimmy Montenegro, perdón. Tercero Byron Guamá. La situación de carrera ya en el kilómetro 100 de competencia. Los punteros estaban ya a 1 minuto y 50 segundos del grupo persecutor y a 2 minutos 5 segundos del pelotón ya casi que los alcanzaban. Pero nada, estaban apretando muy fuerte el nivel. Estaban dándole muy duro a estas bicicletas y se procedía ya a pasar la meta volante del desvío a Salinas. En la primera posición pasaba Richard Huera, segundo lugar Jimmy Montenegro, tercero Byron Guamá. El líder de la general, estamos hablando de Henry Velasco. Sufrió también un pinchazo y es el ciclista del Eagol Vicks. Se reintegraba allí a la competencia de forma rápida porque no quería perder más tiempo. La situación de carrera nos mostraba ya en los kilómetros finales a un solitario Byron Guamá del Team VESPC. Que se les había escapado sus compañeros de fuga, Richard Huera y Jimmy Montenegro. Habían quedado los dos solos a 50 segundos de los persecutores y a 1 minuto del pelotón principal. Veíamos allí a Byron Guamá que sacaba una diferencia de 30 segundos con respecto al grupo persecutor que era de Richard Huera y Jimmy Montenegro. Pero pasaba entonces amigos ya en la primera posición y ganándose la etapa Byron Guamá del Team VESPC. Arribaba allí en Atuntaki, era el triple ganador de esta edición. Ya hoy completó tres carreras que se ha ganado Byron Guamá. Así que muy bien por él. Y teníamos la noticia que Jimmy Montenegro es el nuevo líder de la clasificación general de esta Vuelta a Ecuador 2020. Al término de este resumen, no habíamos tenido ya la confirmación de la organización respecto a las clasificaciones de etapa, clasificaciones en general para pues mirar las demás ciclistas que habían pasado allí. Así que no les podemos mostrar en este momento cómo quedaron. Ya saben que se está presentando algunos problemas relacionados con la logística y no tenemos los datos de manera oportuna. Así que en el comentario destacado de este video y además en la pestaña de comunidad vamos a mostrar allí la clasificación general y las demás clasificaciones, lo de metas volante, la sub-23, la clasificación de montaña. Así que vamos a estar ahí pendientes y los invitamos para que ustedes también hagan parte de esta búsqueda en unos minutos más adelante. Queremos también hoy saludar a un amigo que nos escribe desde Otavalo allí en Ecuador. Estamos hablando de Milton Ayala. Gracias Milton por hacer parte de esta familia ciclística. Un saludo para usted y sus hijas Estefanía, Anaí y Emily Ayala. Muchísimas gracias a la familia Ayala por hacer parte de esta comunidad de biciclifos. Los invitamos para que no solo ustedes también hagan parte, sino también para que muchas personas nos dejen un comentario. Y en el próximo video, ya mañana con la última etapa de esta Vuelta a Ecuador, podamos saludarles y también invitarles para que se sigan suscribiendo al canal. Ya casi llegamos a los 7000 suscriptores y eso es gracias a ustedes que hacen parte de esta comunidad ciclística. Mañana, como les decía, vamos a tener la última etapa. Es un circuito allí en la mitad del mundo, en la latitud cero, allí en Quito. Son 100 kilómetros la competencia de mañana, la etapa, perdón. Se va a llamar Richard Carapaz en honor a este gran ciclista ecuatoriano. Amigos, los invitamos entonces para que nos dejen en la caja de comentarios todos sus pensamientos, todo lo que ustedes creen que vamos a mejorar. Y sobre todo, también la oportunidad de enviar un saludo y decirnos desde a dónde nos están sintonizando. Queremos también decirles que se van a venir más sorpresas en el canal. Mañana terminamos la Vuelta a Ecuador y les agradecemos por toda esta capacidad que ustedes nos han demostrado de querer el ciclismo. Y ya la cerca ya de 50.000 vistas que hemos tenido por todos estos videos desde que comenzó la Vuelta a Ecuador. A pesar de todos los problemas que hemos tenido con la organización, hemos buscado los mejores materiales audiovisuales y les mostramos aquí entonces el resumen de estas etapas. Entonces, queda para corregir y ojalá la organización lo pueda hacer, que se metan un poquito más la mano en el bolsillo e inviertan más dinero en estas competencias. Es una carrera de un país, no es una vuelta a un barrio, a un pueblo y no por monospreciar. Y a veces los pueblos organizan mejor carrera que lo que estamos viendo aquí en la Vuelta a Ecuador. Así que otra vez el llamado para la organización, el Ministerio de Deportes y en Ecuador, tiene que invertir un poquito más. No se lo decimos nosotros solo acá en Biciclifo, se lo está diciendo todas las organizaciones periodísticas, todos los sitios de internet. Estamos hablando de sitios, por ejemplo, como periódicos de Colombia, ESPN. Estamos hablando también de youtubers que cubrimos todos estos temas ciclísticos a nivel aquí en Colombia, a nivel de España. Dani Procycling, por ejemplo, Diego Bos, entre otros. Muchas personas que siguen el ciclismo. Estamos hablando también de Rodri Sábato, entre otros. Hemos sentado un precedente que esta Vuelta a Ecuador está muy complicada con los temas, pero nosotros tratamos de llevárselos. Así que, pues nada, es como una reflexión. Nos vemos mañana en la última etapa de la Vuelta a Ecuador 2020. Gracias por estar ahí, gracias por ser parte de esta familia ciclística. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.